En un extremo quisiéramos y necesitamos que no se mueva la gente, que no esté en el espacio público, que no salga a trabajar, que no esté en las escuelas. Eso lo necesitamos para fines de la salud pública, como lo explicamos anoche y lo hemos estado explicando, para cortar la transmisión. Ahora, tenemos que ser muy claros en entender esto, la epidemia no se quita de un día para otro. Todos aspiraríamos, es intuitivo pensar, cerramos y se acabó la epidemia y luego cuando ya termina el periodo de restricción ya no hay epidemia. No, tengamos muy claro que eso no se puede lograr. Lo que sí se puede lograr, y ese es el propósito de la Jornada Nacional de Sana Distancia, y por eso la empaquetamos en un grupo de medidas colectivas de sana distancia. Esto va más allá de la sana distancia que personalmente uno puede decidir, uno puede decidir mantenerse a sana distancia, lo que hemos dicho con su sana distancia, pero eso no basta, se necesitan medidas generales donde escuelas, trabajos, espacios públicos no tengan a personas congregadas. Ahora, como hemos dicho, hay dos factores aquí. Uno es el límite que impone la realidad social, porque no queremos tener un remedio más costoso en términos sociales que la propia intervención, digo que la propia enfermedad, no queremos que la intervención protectora de salud sea peor que la propia enfermedad, ese es un límite. Y el otro elemento es el tiempo, el tiempo, el tiempo de oportunidad es crucial. Ahorita tenemos pocos casos comparados con otros países, pero este es el momento único que no podemos perder, porque la oportunidad es hacerlo ya y hacerlo masivamente, hasta donde el límite de la realidad lo permite, sin afectar irremediablemente a las economías familiares más desprotegidas. Pero hay que hacerlo ya y es todos, todos al mismo tiempo. No se puede ir escalonando, porque es el momento que no podemos perder.